Música Violento choque en la costanera Una mujer perdió el control de su vehículo, un Volkswagen Bora y lo estrelló contra la baranda de contención de la costanera al mar en calle Güemes al 600 La mujer identificada como Elsa Esther Fabatier fue derivada a la guardia del hospital con lesiones en su cabeza La mujer se dirigía al hospital a trabajar cuando perdió el control del auto al tocar el boulevard y se subió al paseo costanero donde impactó violentamente contra la baranda metálica El rodado y el patrimonio público de la ciudad sufrieron importantes daños a causa de la excesiva velocidad con que circulaba esta mujer según relataron automovilistas que transitaban el sector y que fueron sobrepasados por la misma La conductora fue trasladada al hospital con golpes en la cabeza y en sus brazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!